Continuamos con Los del Barrio. Me gusta este barrio porque está en el corazón de un parque, al pie del río Fucha, que últimamente se ha venido recuperando. Cuando yo vine, pues estaba bastante deteriorado. De ese tiempo acá se ha recuperado. Igualmente algunas canchas de fútbol que estaban en el parque que eran destapadas. El distrito ha hecho inversiones para habilitarlo, recuperarlo, encerrarlo. Hoy en día contribuye al fomento del deporte en la comunidad. Yo soy parte también de la Junta Comunal y del secretario anterior de la Junta. Y dentro de ese trabajo mancomunado se ha tratado de integrar a los distintos sectores de la comunidad. Nos encanta la tranquilidad que hay aquí en el barrio Milenta, la familiaridad que hay entre los vecinos y todo lo que se comparte aquí en el barrio. Me encantan las casas, la estructura de las casas son casi todas las mismas, los parques que los rodean. Y el barrio en sí pues no ha cambiado mucho su estructura, sigue siendo lo mismo, comercial. Definitivamente este barrio es uno de los mejores barrios que tenemos en el sur de Bogotá. Por su tranquilidad, por las personas que confluyen en el barrio, casi todos somos parte de la familia. Profesor Iván, cuando uno ve todos estos niños haciendo una actividad como esta de tecondo, que es un arte marcial tan tradicional y tan conocida, ¿cuál es el objetivo? Bueno, nuestro principal objetivo es lograr que todos los niños y los jóvenes de la comunidad del barrio de Milenta empleen su tiempo libre en un espacio de formación que nos va a fortalecer la parte deportiva. Nuestro estado físico nos va a colaborar muchísimo en lo que es la formación de principios, como el respeto, la tolerancia, el autocontrol, el ayudar a los demás. Esto que tú ves acá es un proceso que llevamos hace más de tres años, en donde iniciamos con cinturones blancos hasta llevarlos a un cinturón negro. Desde el suyo. Luego de eso, el tecondo no termina ahí. ¿Qué pasa? El tecondo es un deporte de competencia olímpica. ¿Cuál es nuestra finalidad? Al lograr que muchos de estos chicos puedan llegar a las grandes ligas, como decimos. Pero ustedes ya han tenido muchas competencias porque son reconocidos acá en Puente Aranda. Sí, señora. Nosotros ya hemos ido a competir en diferentes espacios a nivel nacional. De hecho, ahorita en octubre tenemos un terreno en Tunja, en donde vamos a llevar varios deportivos a representar a la localidad y en especial al barrio Milenta. Veo que las edades están bien variadas. Desde los cinco añitos. Tus niños desde los cinco añitos hasta los 16 años pueden venir a practicar tecondo. No discriminamos edad, no discriminamos razón social, económica, nada. ¿Quiénes son más juiciosos a la hora de practicar? Los chicos pequeños. A los grandes les encanta todo lo que es las patadas, las defensas, el combate. Sí, el contacto físico. Sí, los chicos pequeños son más fáciles de manejar. Ellos hacen más caso y entienden que es lo bueno. Ellos hacen más caso porque a ellos les gusta más todo ese misticismo que tiene el arte marcial. Entonces, ellos siempre están pendientes de que aprendo. Los grandes ya saben muchas cositas. Entonces, ellos ya vienen a practicar lo que es, digamos, lo que tú estás viendo ahí, que es la parte de combate. Normalmente utilizamos una implementación que nos protege, casco, peto, espinilleras, antebrazos y demás implementación para no lastimarnos. Esto que tú estás viendo ahí es un combate sombra sin contacto. Únicamente utilizamos algunas técnicas de defensa de patadas, desplazamientos. Eso es lo que tú puedes observar. Pues lo felicito porque tiene un equipo y un grupo de muchachos que practican deporte, que adquieren disciplina, que ya están en competencia y que sobre todo que se meten a esto no para dar patadas como usted decía. Por el contrario. Por el contrario, sí señor, tiene un objetivo mucho más, que va más allá, el contacto físico. Hay un grupo de vecinos que tienen acá una empresa de dotaciones en donde se consiguen también los uniformes para salones de belleza, para enfermeras, para médicos. Allá están los del barrio, así como ellos también tienen sus uniformes. Este sector de la 68 con 19 sur es muy famoso no solamente en el barrio, sino también en todo Bogotá, por ser el punto donde se encuentran todo lo relacionado con uniformes, dotaciones para el trabajo. Y luego del barrio encontramos a una vecina que inició toda esta industria. Para hablar de confecciones y bordados, hay que hablar con una de las pioneras de este tema aquí en el barrio Milenta, ¿verdad señora Blanca? Sí, Gabriela. ¿Cómo está? Bien. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de cómo inició este negocio, que usted fue una de las primeras en llegar al barrio y hacer todo esto del tema de confecciones para las empresas, los bordados. Primero que todo, yo soy del campo. Llegué hace más o menos 40 años a la ciudad, entonces por una tía que me dijo que aprendiera a confeccionar, que eso era bueno, que había buen trabajo para eso. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso de aprender a coser y ya tener su propia empresa, casi que industria? Pues yo emprendí a coser, me metí a una empresa a trabajar y estudiaba por la noche. Entonces estaba estudiando, me conocí con mi esposo, entonces pues ya dejé de estudiar y de trabajar porque llegaron mis hijos. Entonces mi hermana también puso un almacén, que es una de las primeras que pusieron también el almacén, almacenes de confección. Yo les cosía en satélite a ellas en la casa. Trabajaba en la casa, cuidaba a mis hijos porque yo creía que mis hijos fueran profesionales, no que se me fueran a dañar. Entonces ya cuando ellos fueron grandes, estudiando, profesionales, decidimos... Se vieron aquí a trabajar con ellos. Decidimos venirnos a trabajar en familia y ahí vamos. Hola Gabriela, entonces pues acá, como te das cuenta, nosotros estamos enfocados en la parte de bordados también, en toda la parte de seguridad industrial. Nosotros suministramos uniformes, overoles, botas, cascos y conjuntos antifluidos, es lo que estamos ahorita trabajando como un fuerte de nosotros. Como te das cuenta, esta es una parte de nuestra producción, el bordado. Tenemos pues acá las máquinas. Decidimos trabajar estas máquinas por versatilidad porque podemos estar trabajando diferentes prendas y diferentes logos. ¿Y qué tal es trabajar con la familia, estar aquí en el barrio? ¿Cómo le ha parecido? El barrio no, el barrio siempre ha sido un barrio bueno, es uno de los mejores de Bogotá, en la parte de hacia el sur, ¿no? Y pues trabajar con la familia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siempre salimos adelante, eso es lo importante y eso es lo que nos hace unir como familia. Eso es lo que necesitamos, trabajar en familia y que todos vayamos hacia eso de un punto. No hay duda que aquí en el barrio, en Milenta, encontramos una familia emprendedora muy trabajadora que han salido adelante y bueno, son líderes en todo esto de la industria de las dotaciones. Acá los esperamos, somos dotaciones rico, todo lo que necesiten en seguridad industrial, dotaciones y con respecto a conjuntos antifluidos, se los suministraremos. Estamos enamorados de este barrio, esperamos que nunca cambie, ni siquiera por las cuestiones adversas que hayan acá sobre construcción y todo eso y los esperamos pronto. Nosotros estamos ubicados en el parque principal de Milenta, ¿cierto? Pero dentro de este parque, don Octavio, usted me explicaba que hay cuatro conjuntos residenciales a diferencia de las casas. Sí, esto es la realidad. Pienso que Milenta es un barrio totalmente privilegiado porque tenemos un inmenso parque donde no lo llamaríamos parque, sino un barrio dentro de un parque. Tenemos cuatro conjuntos residenciales hacia el lado sur, muy espectaculares. También siguiendo la continuidad, la parte sur de Milenta también tiene el privilegio de una avenida que fue construida hace aproximadamente unos 16 años, que se llama la avenida del ferrocarril, que comunica directamente a los habitantes de Milenta, los cuales vienen desde el centro. Este barrio, de verdad, es un barrio totalmente privilegiado. Gozamos también de la avenida 68, la avenida Las Américas, la primero de mayo, tenemos los centros comerciales como el Éxito, Plaza de las Américas. Eso es conocido, perdón don Octavio, eso es conocido como el triángulo, ¿no? Un triángulo bien importante en materia de movilidad, en materia comercial. Avenida primero de mayo, Américas y como decía don Octavio, la avenida Carrara 68. Mariluz, tenemos que hablar de los trabajos dentro de los proyectos sociales que adelantan aquí, ¿cómo son estos tejidos? Sí, este es un grupo que está conformado aproximadamente 12 años, donde nos estamos reuniendo una vez a la semana, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Te invito, te invito a que conozcamos nuestros trabajos. Bueno, vamos. Hacemos todo lo referente a crochet, password sin aguja. ¿Cuál es password sin aguja? Esto que tenemos en los cuadros de ahí adelante, eso se llama password sin aguja. Este, ok. ¿Esto es crochet? Eso es crochet, que hacemos todo lo de ajuar de bebé para niños y niñas, hacemos todo lo de gorro y hacemos una técnica muy bonita que se llama amigurumi. ¿Que se llama cómo? Amigurumi. Amigurumi. Sí. ¿Qué es? ¡Ay, qué oso tan bonito! Sí. ¿Cuánto se demoran haciendo este muñeco, por ejemplo? Todo depende del tiempo que cada señora le dedique. Más o menos el tiempo de elaboración de un muñeco de eso es aproximado de 5 a 6 horas, pero seguidas. Pero como nosotros trabajamos es por, no todo el día, sino por los espacios que tenemos libres que nos dejan las actividades que hacemos en la casa. O sea, ustedes se reúnen a hacer estos proyectos, ¿cuándo y cuántas horas? Todos los lunes de 2 a 4 de la tarde nos reunimos. Aprovecho la oportunidad para invitar también al resto de la comunidad que se quieran vincular a nuestro grupo. Es un grupo abierto, es un grupo muy ameno. Le damos la bienvenida a todas las señoras que nos quieran acompañar. ¿Hay algún señor? No, pero también recibimos al señor. ¡Ay, qué imitar a los señores! ¡Claro! ¡Con Octavio, nímese! ¡Don Josué, no! Ellos se hacen los de la vista gorda y conmigo no es, pero yo le digo a mi señora, no, sí, los señores se ven lindos tejiendo, crochet. Se ven lindos. Así como quedan muy lindos los estampados que hacen estos vecinos. Ellos son unos expertos. Esto sí toca ponerle atención. Sublimación, screen, transfer y otras cosas. Allá estamos también con todo este emprendimiento, los del barrio. Buenas, Súmerce, ¿cómo me le va? Buenas, don Próspero. ¿Qué hace por acá, Súmerce? ¿Qué hay? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Usted cómo se llama? Viviana Martínez. Ay, Viviana Martínez. No, estaba paseando aquí por el barrio y me llamó la atención como todas las camisetas ahí colgadas. ¿Ustedes qué es lo que hacen acá? Nosotros tenemos un taller de screen y manejamos toda clase de estampados. Hacemos logos personalizados. Tenemos distintas muestras acá para que puedan ver. Como de terror. Sí, casi, sí, señor. Pero como en goma. Sí, esto es screen en charcado. Hace que la tinta quede así. Tenemos también alta densidad. ¿Y es como acolchadito? Sí, señor. Yo voy a traer la foto, por ejemplo, de mi hija, de natividad, la chiquita. Yo tengo una niña. Sí, señor. Tengo cuatro hijos, pero la chiquita es la niña. Claro, sí, señor. ¿Y la puede estampar? Claro, sí, señor. ¿En cuánto tiempo? En una hora máximo. ¿De verdad? Le queda lista, claro, sí, señor. ¿Y tiene camisetas de todas las tallas? Sí, de todo tipo de tallas. ¿Y estampa de todas las formas? Sí, señor. Lo que yo quiera. Sí, sí, señor. Lo que su mujer se necesite. Bueno, ¿yo quién soy? Digamos que mi historia comenzó del estampado hace 12 años, que nos vinimos con mi esposo acá buscando una oportunidad de trabajo y iniciamos como empleados. Sí, señor. ¿Sí? Acá en este barrio, sí, señor. ¿Y ellos ya son dueños de esto? Sí, señor. Ya somos dueños de nuestro propio negocio. Buenas ofices, Alex. Don Próspero, sí, señor. Mucho gusto, Alexander Espitia. Qué malo, don Alex. Es que pasaba por acá y me llamó la atención, hablé con su esposa, con Viviana, la niña. Sí, señor. ¿Cómo se llama esto? Don Próspero, este es un pulpo de estampado. ¿Un pulpo de estampado? Para estampar prendas con cualquier logo que usted necesite. Oiga, para una empresa, para lo que uno necesite. Sí, señor, un color, para un regalo. ¿Que diga City TV? Sí, señor. ¿Los del barrio? Sí, señor, lo que usted necesite. Ay, qué maravilla. ¿Y cuánto se demora? ¿Cuántas camisetas pueden hacer en un día? En un día, Don Próspero, por ahí entre 100 y 200, dependiendo de la complejidad de la imagen. ¿Quién o 200 camisetas en un solo día? Sí, señora. Oiga, qué bien. Resulta que yo soy principalmente de Boyacá. ¿De dónde? De venta quemada. ¿Usted de venta quemada? Sí, señor. Yo adoro Boyacá. Salen las arepas. Eso. Y bueno, por la falta de oportunidades, decidí viajar a Bogotá a buscar una nueva oportunidad. Sí. Y bueno, como no tenía la edad suficiente para entrar a una empresa, conseguí el trabajo como ayudante de Screen, aquí en el barrio Milenta, hace 14 años. Sí. Entonces, con unos ahorros que teníamos con mi esposa, conseguimos a un amigo que tenía ese pulpo de guarda hace muchos años. ¿Este? Sí, señor. ¿Y él fue el que lo inició usted en esto? Sí, me dio la oportunidad de tener el pulpo a crédito. ¿Y cuántos pulpos tiene ya? Bueno, afortunadamente ya tenemos tres. ¿Y cuántos pulpos quiere tener en la vida? No, los que se puedan, diez. Diez pulpos. ¿Para usted qué es este barrio? No, pues prácticamente como mi segundo barrio. Este parque es bien grande, pero Julia, lo van a ampliar más. Y todo lo que está adentro precisamente para poder tener mayor cobertura y prestar mejores servicios. ¿Qué incluye esa ampliación del parque? Bueno, el parque en este momento arranca del río Fucha, crecimiento del río Fucha, del pontón hasta la calle Octava Sur. Está todo rodeado el barrio. Por eso hablamos que Milenta no tiene un parque. Sino que hay un parque que tiene un barrio que se llama Milenta, porque realmente todo el barrio está rodeado por este parque. Además, lo que ustedes decían ahorita es que también pasando la 68 en sentido norte-sur, ahí detrás de la bomba, ¿esas casas también son de Milenta? Los edificios, los edificios, sí. Ahí hay una construcción de edificios que se llama Milenta 2. O sea, eso es como una muelita. Como una muelita, pero ellos pertenecen a otra localidad, entonces por eso no están tan integrados a nosotros. Lo que sí está integrado aquí es toda la parte central, digamos, del barrio, las casas, los tres edificios, los tres conjuntos residenciales que conforman también el mismo barrio y la comunidad de Milenta que es supremamente agradecida y colaboradora. Eso me estoy dando cuenta, que tienen ustedes un trabajo de comunidad y de vecindad bien importante. Los trabajos que se han hecho, por ejemplo, para decirte algo muy rápido, la remodelación del Salón Comunal, es trabajo de la comunidad. Aquí se organiza un bazar, todo el mundo participa. Julia, hagamos una cosa, atendamos la visita y ya le seguí, y me siga hablando del Salón Comunal. Buenas, buenas. Hola, Martica, ¿cómo estás? Pues muy bien, sí, señor. Su merced. Ah, ya sé de dónde vienen. De los vecinos de ustedes que tienen los estampados. Sí, señora Nico Screen. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que un próspero fue a visitarnos hoy. Y él le envió un detalle. Déjeme adivinar, próspero mandó a hacer una camiseta y yo se la voy a llevar. Hágale, no hay problema. No, señora. Yo soy feliz, la mensajera de próspero. No, señora Gaby, y él le mandaron un detalle. A ver, miramos. Y también de parte nuestra. Téngame aquí, Alexander. Ay, miren qué bonito lo que hacen los vecinos de ustedes. ¿Esto es para mí? Sí, señora. Ay, muchísimas gracias. Esto queda súper chévere. ¿Queda bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, próspero, mil gracias. Esto está muy bonito. Muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias. Y gracias por venir y por traerlo. ¿Sí me quedó bien? Pero venga, no se vaya. Quédese acá con nosotros que vamos ahora con la buena música. ¿Le parece? Santiago, ya vamos a retomar el tema, Julio. Y a usted ni me ha saltado que no le embolato el salón por nada del mundo. Santiago. Si no, ya buscamos la manera de que hablemos del salón. Tan bella, sí me gusta. Santiago, usted ya tanto bolero. Es una fusión de muchos ritmos, como nos dijo. Y ahorita, ¿con qué seguimos? Con algo que yo sé que aquí han bailado. Y espero lo bailen. Sigue un rock and roll. Se llama Gato Miao y espero les guste. Gato Miao. No, así no, Ana. No. Si lo miro por encima de tu hombro, no le importará. What is your name or why? Y es un gato maldadoso y le gusta el rock and roll sabroso. Siempre espata a las ratas y a los canchosos. Permanece siempre muy bien peinadito. Y sus actos son muy inauditos. Gato, gato, miau, 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 miau. Gato, gato, miau, 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 miau. Gato, gato, miau, 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 miau. Gato, gato, miau, 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 miau. Ay, gato, gato, miau, 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 miau. Ya regresamos con Los del Barrio.